Estamos en comunicación con el profesor Fede Caballero. Hola, profe, un gusto, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y, bueno, un gran saludo a la audiencia. Bueno, un gusto, profe. Gracias por aceptar esta comunicación y, bueno, por contarnos cosas maravillosas que están realizando hace un tiempo. Hablamos de maratones escolares. Cuéntenos, profe, ¿de qué se trata? Bueno, les cuento un poquito. Son maratones escolares de un programa que se llama Maratones de Fechas Patrióticas. Son realizadas por la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Capital. Y, bueno, lo que buscan es poner en valor las fechas patrióticas que se están conmemorando. Entonces, nosotros como docentes muchas veces sabemos que por ahí se sale un poco del foco el tema del prócero o esa fecha patria importante que se conmemora. Porque, bueno, por ahí es feriado, los alumnos están con ganas de saber, bueno, cuándo es el acto, cuándo salimos antes. Entonces, muchas veces en los propios actos no están prestando atención o no escuchan menos discursos. Entonces, bueno, nos propusimos elaborar algo que fuera interactivo, que sea entretenido y que los lleve a los chicos, bueno, justamente a interiorizarse de esa fecha que se está conmemorando. Qué bueno, qué bueno. Porque se conjugan contenidos conceptuales con esta parte de educación física que a ellos tanto les encanta y, por supuesto, los invita a investigar. Exactamente. Bueno, eso es lo convocante. Nosotros, esta es la cuarta edición. La primera fue sobre Malvinas, la Maratón Escolar Héroes de Malvinas. Sí. Luego tuvimos la Maratón Escolar Fundación de San Juan, después la Maratón Escolar José de San Martín. Y, bueno, ahora, próximamente, bueno, mañana, en Plaza La Prida, vamos a tener la Maratón Escolar Maestro de América, donde los chicos que van a participar, que en este caso son tres escuelas, han estudiado un documento sobre Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, es una competencia atlética e intelectual. Los chicos corren por postas, pero en cada posta, antes de que salga su compañero, deben responder preguntas acerca de la vida del prócer y de su obra, que es información que se contempla en los documentos que nosotros le hemos entregado ya con tiempo, así lo preparan bien. Es decir, que ha sido un trabajo que ha llevado su tiempo, hay un antes, un durante y un después, porque ellos están preparados para eso. Y se van a parar en cada posta, ¿y quiénes le van a realizar algunas preguntas? ¿Cómo lo han armado? Bueno, el formato es en Multiple Choice. Ah, bien. Se sientan, responden tres preguntas en Multiple Choice, le choca la palma al compañero y el compañero sale corriendo. No es solamente correr, también llevamos profesores de educación física que les hacen hacer circuitos, saltar, por ejemplo, invocar un ar. Son otro tipo de actividades físicas que lo hacen más entretenido y más dinámico, no es solamente correr alrededor de la plaza y sentarse a responder. Hemos incorporado eso porque le da más dinámico y lo hacen mucho más entretenido. Claro. ¿Y son alumnos de qué nivel? Son alumnos de tercer año. En todas estas ocasiones lo hemos hecho con alumnos de tercer año. Son cinco chicas y cinco chicos, así que cada equipo está compuesto por diez personas, diez alumnos. ¿Y cuáles son las escuelas, Fede? ¿Cuáles son las escuelas que van a participar mañana, me dijiste? Mira, la de mañana es una ocasión especial porque justamente, te estaba contando que esta es la cuarta edición, y la edición de mañana van a participar las escuelas que han sido campeonas, que han ganado en alguna edición. En este caso, la primera edición, la Aérea de Malvinas, la ganó el Colegio Medalla Milagrosa, la Maratón Fundación de San Juan la ganó la Escuela Normal Sarmiento, y la Maratón José de San Martín la ganó la Escuela Industrial. Y son las tres escuelas que están convocadas para esta Maratón Sarmientina. Qué bueno, qué buena que está la idea y me encanta porque a los alumnos y alumnas les gusta esta parte física, se sienten muy identificados y han sido muy motivados en base a los propuestos, a los documentos, y que ellos conozcan la vida y obra de Sarmiento es valioso. Con esta dinámica, que a ellos, bueno, les va a encantar, va a ser muy recreativa. ¿Me dijiste que es en la Plaza La Prida? En este caso es en la Plaza La Prida de 9 a 12 horas. Y déjame decirte, Ale, que los docentes y los directivos, cada vez que los hemos ido convocando, han sido muy generosos y los alumnos, nunca les costó juntar alumnos que quieran participar para formar los equipos. O sea, siempre fue bien recibido, tanto por parte de directivos como por parte de los profesores, que son los que los acompañan durante el periodo y el proceso de preparación. Por supuesto que esto lleva su tiempo y siempre lo destacamos. Nosotros como docentes sabemos que se dedica un tiempo extra, aparte de lo que desarrollamos en el aula con nuestras planificaciones y nuestra obra específica, también esto lleva su tiempo, tiempo de dedicación, tiempo de invitar a los alumnos, de motivarlos para que practiquen, y es una idea muy linda. Todo nuestro compromiso. Exactamente, compromiso, responsabilidad y, ¿sabes qué? Vocación. Y ser consciente de la misión que hemos elegido, ser docentes en este caso, y proponernos estas tareas alternativas que los invita a investigar, a leer, a producir, a estudiar y, bueno, y a competir, en este caso, sanamente. Exactamente. Los chicos se van muy contentos, realmente muy contentos. Entre cada edición le hemos ido cambiando alguna que otra cosa. Por ejemplo, hemos cambiado también el formato. Las primeras ediciones fue con un documento, era un documento escrito, y la edición anterior nos vino muy bien un documental. En este caso hemos hecho lo mismo, hemos utilizado un documental de Sarmiento. Bien. Y ahí es donde hemos elaborado las preguntas. Así que estos formatos nuevos, también audiovisuales, son muy buenos y también los hemos implementado. Claro, sirven como una herramienta más pedagógica, valiosa, más en estos tiempos. ¿Y tienen previsto una nueva maratón en lo que resta del año? Mira, te cuento que está avalada por el Ministerio de Educación. Nosotros presentamos este proyecto a principio de año. Y nos quedaría una que es la Maratón Escolar sobre la Soberanía Nacional, el Día de la Soberanía Nacional. Ah, ya en noviembre, ¿no? Exactamente. Realmente no estamos muy seguros de poder ejecutarla a esa, pero bueno, es probable que esta de Sarmiento sea la última. Ah, mira. Por cuestiones de cambio de gobierno y electorales. Claro, y también en las escuelas se transita una instancia de recuperación, de evaluación, de cierre de proyectos y demás, y de espacios curriculares que de repente hay mucha superposición de tareas y actividades en la institución. También lleva su tiempo. ¿Tiene resolución ministerial, me decías, esta propuesta? Tiene resolución ministerial. Sí, cada vez que los profes participan, se llevan un certificado de participación y, bueno, la copia de la resolución. Por supuesto, que la estoy mirando en estos momentos, bueno, como docente me has mandado toda la documentación que me sirve de guía para poder charlar con vos, es la resolución 2698 del presente año, bueno, qué bueno, qué bueno porque también es motivante para los docentes, te digo, una certificación más, esta participación, este acompañamiento, que la Junta también se los valora, es valioso. Mira, te cuento Ale que desde la Secretaría de Cultura, bueno, no ha sido la única actividad con relación a la docencia y a hacer participar alumnos. Hemos tenido campeonatos de letrero, de primaria y secundaria, eso fue el año pasado. Hemos tenido en participación con la Facultad de Filosofía, con quien siempre articulamos muy bien, las matemáticas salen del aula, era una actividad lúdica donde los chicos aprendían matemáticas de otra forma, realmente eran muy, muy entretenidas, así que sí nos hemos abocado mucho a tener este tipo de actividades educativas, pero con otra dinámica. Sí, muy creativas, muy creativas, así que a los chicos les encanta participar en esto, ¿eh? Bárbaro. Bueno, en tu persona, Feder, quiero felicitar a todo el equipo, seguramente forman parte de un gran equipo para que esto se concrete, ¿no es cierto? Vos sos la voz oficial, el vocero, pero hay detrás tuyo una gran cantidad de profes, de personas que trabajan cada uno en su rol para que esto salga cada vez mejor. Exactamente, de personal de la Secretaría, del Centro Cultural de la Estación San Martín específicamente también. Sí, sí, porque es un trabajo muy encomunado que sin la colaboración de todos no saldría. Ya lo creo. Bueno, éxito, filmá, sacá fotos y luego toda esta maratón la vamos a pasar en la tele, si te parece, Educación para Todos en la tele. Es valioso para que mostremos quienes no puedan participar o no puedan acercarse a la Plaza de la Prida mañana en horarios de mañana. Bueno, pueden entonces verlo después a través de las filmaciones, fotos y testimonios de los alumnos que me va a encantar. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por el espacio y por este lugar para divulgar esta actividad tan linda. Sí, aquí la vemos y te vamos a enviar la información. Perfecto, felicitaciones y adelante. Un cariño muy especial a todos y especialmente a los chicos. Suerte para todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Delogamos con el profesor Federico Caballero invitándonos a esta maratón prevista para mañana en Plaza de la Prida. Atención, de 9 a 12 horas en el marco de una serie de actividades que vienen desarrollando maratones escolares. Es éxito y cómo los contenidos intelectuales, en este caso Vida y Obra de Sarmiento, a través de un video, como lo explicó el profesor, se relacionan con la educación física. Si el profesor Daniel Cersósimo está escuchando, ¿eh? Mañana vamos a dialogar. Los jueves estamos con él. Vamos a... Seguramente él tiene experiencia también en estas actividades. Sí, don Ismael, ya lo vi, ya lo vi que pasó corriendo, corriendo a tocar el timbre porque significa que tenemos que preparar nuestra mochila. Finalizó el día, la jornada es con...